Donor Connect, donación de órganos. ¿Qué sabes sobre la donación de órganos? Averiguémoslo con este juego de preguntas y respuestas. 1. ¿Cuántas vidas puedes salvar como donante de órganos? 8. Un donante puede salvar hasta 8 vidas con la donación de corazón, pulmones, hígado, páncreas, intestinos y riñones. Y no solo eso, un donante puede mejorar muchas vidas, donando córneas, tejidos, válvulas cardíacas, vasos sanguíneos, piel y huesos. ¿Cómo puede inscribirse? Es fácil. Inscríbase en su oficina local de vehículos a motor hoy mismo. También puedes hacerlo en línea. Entra en yesyouta.org. Únase a los millones que dicen sí. Regístrese hoy como donante de órganos y tejidos. Para más información llama a Rocío Mejía al 801-450-0849. Donor Connect, donación de órganos.